Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con la persona de Razer, él se va a presentar y nos va a contar un poco sobre la oferta en el CES. Hola, mi nombre es Victor, soy el manager para Razer en América y la China, y me gustaría presentar los dos proyectos que tenemos aquí en la feria. El primero se llama Project Valerie, es un notebook de tres pantallas, es algo que es que nunca he visto en el mercado, es un proyecto solamente, no tenemos explicaciones todavía, pero normalmente cuando Razer lanza un proyecto, eso está disponible para el pueblo, para pesquisa, para un feedback, a ver cuáles son las modificaciones y cómo deberíamos hacer el lanzamiento al público, entonces no hay fecha de lanzamiento todavía. O sea, todavía es muy conceptual. Muy conceptual, son tres pantallas de 4K. Y cuéntanos un poco, ¿esto se dobla? ¿Cómo se transporta? La verdad, las dos pantallas entran atrás de la pantalla original. Oh, no se dobla sino que se desliza. Sí, sí, sí. Ok. Así es. Hay un video en la internet, en el website de Razer, ahí se puede ver cómo funciona. Ok. Pero no hace falta usar las tres, puedo usar una solamente, pero sí. ¿Y qué resolución logra con las tres pantallas? Sí, son tres pantallas de 4K. Entonces son 12.000 por 2.000 y algo. Yo lo puedo usar también en aplicaciones de productividad, por ejemplo, puedo tener tres Excel abiertos al tiempo. Claro. Bueno, y ese es el otro proyecto. Ese se llama Project Ariana. Ese es un proyector que está integrado con nuestro sistema de luces Chroma. Entonces, hoy día, nuestro sistema Chroma te da una inmersión más grande en el juego. Una experiencia más profunda y más fuerte. Y el proyecto es una extensión de la luz. Él trae la luz del teclado, el mouse y los periféricos para tu ambiente. O sea, tu sala puede cambiar el color y aparte de eso, hay una proyección de una imagen del juego afuera de la pantalla. Es más fácil vernos eso adentro de la sala demo que tenemos ahí, porque es difícil explicar. Sí, claro, imaginárselo es difícil. Sí. No, 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 no ¡Gracias!